Soy Andrea Tobar y soy ilustradora. Me inspiro bastante en películas, en libros, en personajes y me encanta ver que la gente se emociona cuando ve las ilustraciones porque son cosas que la gente ama o cosas que le recuerdan a su niñez. Me gusta pensar que la vida me fue poniendo las oportunidades para que yo me desarrollara como ilustradora. Súper buena oportunidad de proyectar los filos, de proyectar el arte que acá se produce.